Inmediatamente me di cuenta que no había manera de ganar dinero ahí. Participar en otras compañías, como todavía hay, que se dedican a la minería y que tampoco se gana dinero ahí, etc. Entonces me conozco todos los entresijos y tengo que oír a Inverbes, que llevan tres días ahí, diciendo ¡No, no, no! Es la inversión del siglo. No, no, no es ni inversión ni es nada. Es una entelequia, ¿ok? Es una entelequia cuyo único valor es la disposición de alguien a pagar por ella más de lo que has pagado tú. Ese es el único valor y el único servicio. Porque el blockchain, que es la tecnología que hay detrás, gracias por la rosa, la tecnología que hay detrás está disponible para cualquiera. No hay nada que le impida a un banco o a, no sé, a Walmart o a cualquiera que le venga en gana. Agarrar su propio blockchain y hacer su propia moneda. Entonces, ¿para qué necesitan Bitcoin? O para que necesitan Solana o cualquier otra. Para nada.